Yo quiero estar contigo. Y de verdad creo que estamos destinadas a estar juntas. Ahora que si nos vamos a tomar en serio la amenaza de tu papá, ven. Que no tendríamos ni siquiera que ser amigas. ¡Gracias! Swim every ocean Just to be with you So, I'm sorry And fits what I've broken Yeah Oh, cause I need you to see That you are the reason Probably Valentina and I will not be back with you I hope you're wrong I'm sure you're wrong I'm sure you're wrong I'm sure you're wrong I'm sure you're wrong If I could turn back the clock I'd make sure the light to feel But you're wrong I'm sure you're wrong I'm sure you're wrong You're wrong And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken I don't want to be back with you You're so incredible You're beautiful En mi vida he amado tanto a mí como a ti Ya, arriesguémonos Yo no acabo de decir que tú estás peligroso, yo no te voy a exponer a eso No me importa, a mí sí me importa, a mí sí me importa Ya, se sirve en el mundo entero, no voy a estar descansada A ver, yo no hay nada que quiera más que decirle que todo el mundo me estoy Es que yo no puedo hacer eso ahora Te tiene que dar igual lo que piense ella, lo que piense el mundo entero Aquí lo importante eres tú Y tus sueños Es una realidad que estoy enamorada de una mujer Y una mujer se llama Juliana Valdés